¡Vaya! ¡Vaya! Nadie Nadie se lleva nada Todo se queda en la vida Tanta ambición para que Si nadie, 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 nadie se lleva nada Tanto Luchar en vano Si el fruto es un mar de pena Otra ilusión para que Si nadie, 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 nadie se lleva nada Ya lloré Ya recé Y yo no puedo resolver mi problema Si tengo que vivir También me tengo que morir entonces Esta vida es un dilema Porque nadie Nadie se lleva nada Todo se queda en la vida Tanta ilusión para que Si nadie, 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 nadie se lleva nada Ya lloré Ya lloré Ya recé Y yo no puedo resolver mi problema Si tengo que vivir Si tengo que vivir También me tengo que morir entonces Esta vida es un dilema Quiero, ¿qué tal? Vaya ¡Ey! ¡Vaya! Quiso Escribir el poeta El amor que sentía Más cuando vio que la gente Del amor se reía Entonces lloró El poeta lloró El poeta lloró Y el poeta lloró También quiso Exaltar la belleza Que la flor le brindaba Más cuando vio Que la gente La belleza olvidaba Entonces lloró El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Nadie mira allá al cielo Poco importa el amor En este mundo de orgullo Y donde todo es rencor Entonces lloró El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Lloró Lloró, lloró y ese poeta lloró Y entonces lloró, lloró Lloró, lloró ese poeta lloró Y entonces lloró, lloró Lloró, lloró Lloró y ese poeta lloró Ese poeta y ese poeta lloró Porque lloró, lloró El poeta lloró, el poeta lloró Porque entonces lloró y el poeta lloró Y el poeta lloró, el poeta lloró